Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista, hoy estamos con nada más ni menos que Juan Lomanto una entrevista que yo tenía unas ganas tremendas de hacer, por todo lo que significa el pibe este o sea, este pibe hizo que gran parte de lo que es este medio se pueda llegar a dar a los que no lo conozcan, periodista, comunicador, sé de relaciones públicas, a veces supuestamente o todo el día, profesor, redactor, trabaja en desarrolladoras nacionales como GameEver y actualmente está al mando de Pressower que es uno de los medios especializados de videojuegos a nivel nacional más importante de toda Argentina, hace poquito lanzaron un nuevo podcast así que vayan a escucharlo que está bastante copado y siempre haciendo todo lo que es poco en la industria nacional quiero que me cuentes a ver vos si todo lo que dije es real y nada, o sea, que más es lo que haces o si podés hondear un poquito en las tareas que realizás en el día a día Sí, me vendiste zarpado, gracias, gracias por la invitación Sí, lo de relaciones públicas, como te decía en off, es más que nada, es como lo que toca hacer cuando trabajas de esto pero no diría que soy relaciones públicas, es más que me gusta hablar con gente y relacionarme pero capaz que es eso, capaz que se llama así por eso, no lo sé, pero después todo lo demás bien o sea, sí, periodista, doy clases en Image Campus y ahora me arranqué de ayudante de cátedra en UADE así que contento y bueno, nada, compré sobre desde hace más de 5 años ya ¿En qué asignatura estás de Image? De Image estamos en el trayecto de videojuegos para periodistas y comunicadores es un trayecto que se hizo por primera vez el año pasado y ahora se va a repetir en julio o agosto todavía no está confirmada la fecha y ahí somos profes con Mergracini, con Fichinescu, Moki, Deirropibles y Pedro Ego Buru y alguien me debemos estar olvidando o me voy a olvidar seguro así que pido disculpas Esa cátedra debe ser una locura, todos los alumnos mirando ahí con los ojitos todos estrellados ¿Cierto? Digo, gran parte de lo que escuchan o leen, probablemente la segunda más que la primera pero nada, vamos a arrancar con esto que es la entrevista Sí, quiero que bondeemos un poquito tal vez al pasado con lo que viene siendo ¿Cuál fue tu primer acercamiento con lo que es el gaming? ¿Y qué te despertó estas ganas de escribir o comunicar sobre este mundo del gaming? Primer acercamiento al gaming, casi que tengo uso de razón siempre cuento la misma anécdota pero bueno, el público se renueva y es esto de que yo veía jugar a mis tíos, mis tíos varones con una SEGA y una vez me dijeron si quería jugar, me dieron el joystick no sé si me lo dieron enchufado o no porque no tengo memoria de eso seguramente no pero el juego que me dieron fue Sunset Rider de SEGA Genesis y jugaba con Cormano con el que tenía el poncho rosa espectacular, un juegazo eso fue mi primer acercamiento, la SEGA y en el periodismo de videojuegos yo estaba estudiando periodismo general en la Universidad de Palermo que era como uno de los lugares donde se podía estudiar periodismo en ese momento y bueno, estaba medio ahí como frustrado no sabía para dónde agarrar con el periodismo porque había arrancado por periodismo deportivo pero después me había arrepentido quise ser político pero me había arrepentido entonces era como que no sabía qué hacer y un día compré una revista de videojuegos que no sabía que era Argentina que era Irrompibles ya no existe más físicamente pero sí, el medio sigue digital son amigos así que aprovecho y mando un abrazo y me encantó la revista me di cuenta que era Argentina dije bueno, cuando vuelvo de las vacaciones de invierno porque estaba justo en vacaciones de invierno mando un currículum, veo si puedo quedar creí que tenían una redacción viste, flayaba flayaba redacción tipo Clarín viste, una cosa grande eso no existía no existía tal redacción era gente haciendo de la casa pero tuve la suerte de que justo fue a dar una charla el director de la revista a la universidad en medio viste esas cosas que tienen que pasar el lugar indicado en el momento indicado impresionante, sí y fui a la charla me encantó quedé fascinado no imaginaba que se podía hacer algo así acá ni que había gente que era periodista de videojuegos siempre había leído pero era como que nunca había caído en cuenta de eso nada, me la acerqué a Dan Durgan Nayar que hoy escribe libros y que se yo que coincidir lo considero mi mentor y lo amo con todo el alma Durgan me la acerco y le digo che, mirá me llamo de tal forma le digo, o sea, estudio periodismo pero estoy medio frustrado no sé para dónde agarrar y la verdad que los videojuegos me encantan me gustaría ver si puedo escribir y me dijo, mandame un mail me dio su tarjeta, le mandé un mail me contestó me dijo que escribiera el Team Fortress Chu que había entrado en en fase de ser juego gratuito free to play que en ese momento no lo era 2011 estoy hablando y sí, hace mucho tiempo y me dijo escribite algo de esto escribí escribí, se lo mandé nunca más me contestó dije, bueno, chao no le gustó y nada fui a comprar la revista cuando estaba para 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 la venta la compré como cualquier persona y me encontré con mi nota y fue increíble fue increíble me cambió la cabeza para siempre esto fue septiembre octubre de 2011 por ahí que la etapa la etapa de la revista todavía me la acuerdo que era de Battlefield 3 y estas estas revistas salían una vez por mes una vez por mes una vez por mes más o menos y después empezó a ser cada dos meses pero más o menos era una por mes era espectacular ir a buscar la revista y enterarte de cosas porque si bien ya teníamos internet todos todavía estaban re vivas las revistas estaban irrompibles load por los posters más que nada en su momento tipo que no había y creo que llegué a comprar a dos creo que era de la hobby España y claro venían cinco meses atrasadas nada que ver totalmente todas atrasadas pero estaba buenísima estaba buenísima sí y acá teníamos loaded irrompibles y club play así como donde las más vendidas así que nada y ahí fue que no empecé a trabajar al toque de esto igual esto fue 2011 y yo empecé a trabajar así como muy seguido y no viviendo de esto en 2014 o sea fue un tiempito de escribir cada tanto por irrompibles ir a todos los eventos que podía conocer a toda la gente que pudiera que es lo que siempre recomiendo cuando me dicen che como me meto en esto anda todo lo que puedas a todo a las retro a las no retro a las cebas a todo lo que puedas encontrar que haya un videojuego argentino anda y habla con los desarrolladores y es la única forma de empezar a conocerte con gente y empezar a saber cómo se hacen videojuegos y si es posible formarte por lo menos por hobby de cómo se hacen videojuegos mejor todavía para escribir con mayor criterio y no escribir solamente desde el lado de gamer de toda la vida pero bueno nada eso es así fue mi camino pero después cada uno hará el suyo idea locura me contestaste tipo otra pregunta que era donde se originó la idea esta de cubrir la industria nacional porque porque la nacional no la internacional porque la internacional la cubren todos principalmente es por eso a mí la internacional me regusta también yo juego un montón de juegos internacionales no juego solamente a juegos argentinos obvio pero a ver yo estudié periodismo y a mí el periodismo me encanta o sea si vos me decís qué sos principalmente yo soy periodista entonces me encanta o sea me encanta hablar con la gente hacer entrevistas saber el detrás de las cosas y yo no podía saber el detrás de las cosas del Battlefield del FIFA del Win 11 de GTA no podía hablar con los hermanos Hauser con con Miyamoto che Miyamoto cómo estás todo bien cómo hiciste no no se puede entonces la aposta es que empecé a ir a eventos y a darme cuenta que con los devs de acá podías hablar y que hablábamos el mismo idioma y que y que me contaban las dificultades de hacer videojuegos las cosas lindas las cosas malas y empezabas a poder contar historias detrás del videojuego no solamente el che de jugué este videojuego y se trata de esto sino bueno estos pibes son no sé de Mendoza y vinieron acá para este evento y allá lo están haciendo tres y lo están haciendo con plata que consiguieron de tal lado digo todo ese tipo de cosas a mí me encanta entonces eso lo podés hacer solamente si escribís de lo que se hace en tu país salvo que tengas la mala suerte que no se haga nada en tu país que puede pasar de hecho muchos años pasó que se hizo muy poco pero ahora estamos en un momento espectacular para escribir y hablar de industria local y nada sin ir más lejos en septiembre la EVA cumplió 20 ediciones y se hizo en el CSK por primera vez hubieron 18.000 personas en todo el fin de semana una locura de gente 60 juegos para que estábamos acostumbrados a tener 10 15 por edición lo que vienen siendo las charlas pude ir a la a la del tipo este que era el encargado de sonido de Spark Cry 6 o sea Eduardo Weissman no 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 quedé tipo playando el chabón era encargado de como 4 estudios a lo largo de todo el mundo una vez y uno se encargaba de hacer los efectos de los animales otro del tema de las armas y te digo wow o sea si tenemos talento nacional que también viene después a colación tal vez otra pregunta de esto es que se notó un incremento de estudios a nivel nacional antes recordemos que gran parte de todo lo que era el talento nacional estaba terciarizado en empresas como Globo y demás que después se iban a laburar para Electronic Arts o estaba Ubisoft hace bastante tiempo era toda la pata de móviles acá ¿por qué crees que empezó a pasar esto? o sea ya no hay tanto de esto de tercerización de laburo para lo que son empresas de empleada o de afuera y empieza a haber esto del brote de estudios nacionales para mí son varios factores el primero es que las herramientas de desarrollo están más democratizadas que hace muchos años vos medianamente con una compu de mediana para arriba podés hacer un juego chiquito pero podés antes era imposible y lo podés autopublicar y lo podés subir a Ichio y no te vas a hacer millonario posiblemente seguramente no pero digo podés empezar a desarrollar o hacer o soñar con tu estudio de garage muchísimo más fácil que hace 10 años ni hablar que hace 20 creo que eso es uno de los principales motivos y segundo que me parece que se dejó de endiosar a las grandes empresas de videojuegos no sé si al endiosar a las grandes empresas sino al proceso de desarrollo que hay detrás de un gran juego detrás de un gran juego de repente detrás de FIFA hay 800 personas aproximadamente a veces más a veces menos entonces vos de repente trabajás en FIFA y si tenés mucha suerte si tenés suerte estás haciendo los 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 botines si tenés mucha suerte estás haciendo algo que implique para la programación si tenés muchísima suerte estás de game design que tenemos a Adrián Novel ahí de game design en Argentina digo estar en un triple A implica que tu aporte si bien es importantísimo es bastante invisible en general entonces cuando vos estás haciendo un juego independiente de repente vos decís bueno yo hice esto 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 y esto y para mí eso también es re importante porque para mí por eso surgieron tantos estudios porque quieren hacer sus juegos es una parte más o sea reconocimiento más que nada y decir bueno esto lo hice yo y no quedara atrás en un listado de nombres de los desarrolladores de los terters que hay como 50 más o menos y que aparezca solo ahí y decir yo estuve laburando tres años o cuatro años si y yo creo que es un solamente reconocimiento que seguramente que debe haber ahí también de ego o desde el buen sentido sino un tema de poder hacer lo que tenés ganas de hacer porque no nos olvidemos que para mí por lo menos desde la parte indie los videojuegos son principalmente de alguna manera una herramienta de expresión de algo que querés contar hacer o lo que sea y desde un triple A es casi imposible hacer eso entonces yo creo que viene por ahí creo viene muchísimo son tíos te imagino que debe estar hay tabla para el que no cumple con los lineamientos sí, obvio sí, sí porque es lógico igual si quieres hacer algo gigante tenés que tener una cadena de producción fordiana de che súper súper esquematizada sí todo tal sí Gracias por ver el video.